y escuchando aquí la música de batmanes vamos a recibir otra otro momento más del lápiz parlante de historietas argentinas con eduardo zurdo bienvenido eduardo cómo estás hola julie buenas noches buenas noches eduardo sí lápiz parlante recuperado de esa gripe claro porque te quedaste mal que te tengo gripe no estoy bien y vamos con clemente vamos que se puede pido perdón al personaje a calo y a los oyentes y se me fue alguna un dato pero bueno estaba un 30 por ciento estuvo muy completo muy bueno pero acá tenemos estamos a full con lo nacionales estamos con la banderita me siento el presidente no el de ahora por favor pero bueno no 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 otros otros la época de anteojitos sí sí de esta época sí también pensémoslo pensémoslo porque bueno no estamos en la semana patria claro no quito festejamos el 9 de julio y pensando va en real yéndonos para atrás muy para atrás en mi caso la escuela primaria si en mi caso la escuela pública no de guardar polvo blanco me acordaba que no recortó también como se puede muy bien bien quien no recortó figuritas de próceres para una tarea o la casita de tucumán o todo eso eso de que tenemos para el día la bandera 25 de mayo y recordaba esta revista que traía esas figuritas por supuesto historietas y muchas cosas más que es la revista infantil anteojito la creación de el gran maestro garcía ferré bueno ponerte a pensar antes cuando no estaba la era digital de dónde sacabas la maestra te pedía bueno buscar información sobre el 9 de julio tenés que agarrar los tomos eso los libros que uno tenía en casa y tenés que agarrar la y auto flagelar las anteojitos las villiquen sí sí lastimarlas quién no recurrió a una anteojito claro mi caso soy más fan mucho más fan de anteojito y garcía ferré que porque era un boca river pero creo que anteojito ganaba por goleada a mira sí sí tengo mi corazón de este lado con esas dos revistas infantiles y contame qué traía anteojito adentro primero te quiero decir que salió allá por el 64 y en los 70 y 80 no había con qué darle en ventas a mira llegó a salir hasta cuatro veces o sea semanalmente salía en un momento vendiendo no sé 300 mil ejemplares por tirada una locura la locura y que traía traía obviamente cosas para el cole como las figuritas para recortar bueno la figurita mira que tenemos que tenemos acá claro pero bueno animales había mira que lo tiró bueno ciencias naturales matemáticas juegos el famoso correo de lectores donde los chicos ponía a mandar las carlas cartas si adivinanzas colmos y obviamente inundado con todos los personajes de garcía ferré no a mira claro con las historietas de anteojito y antifaz y hitos larguirucho también anduvo por ahí y otras perlitas que había que eran unas tipo unas gemas también que traía la revista ahí tenemos ahí tenemos acá también mira se hace una edición claro sí con eso que dijiste me diste el pie a ver porque como el otro día había hablado de clemente que tenemos en nuestro impronta en el argentino como habla creo que todos sabemos cómo son las voces no de todos estos personajes todos sabemos cómo habla larguirucho como habla neurus pucho gol silver guacky bueno miles de personajes los tenemos todos en en el inconsciente y con eso de que dijiste de trapito tal vez en esta época no pero otra época si vos estabas un poco mal vestido te iban a decir pareces un trapito o un personaje como yo con estos anteojos y va a ser un anteojito o una señora media despeinada y va a ser una bruja cachabacha sí claro no son cosas que estamos aprendiendo que están entre nosotros y fueron de la historieta quién no ha dicho bruja cachabacha sí o lo habrá pensado claro por lo mal que había muchas maletas las cuales uno quería decirle así pero no no correspondía hay que guardárselo sí sí bueno eso era eso es lo que tenemos entre nosotros no entre las costumbres argentinas y con respecto a lo que traía dentro la revista aparte de los personajes de garcía ferré había unas joyitas como pelopincho y cachirula no sé si recuerdan mirá no eran dos vecinos con la misma cara regordetes que andaban en el aire y se hacían chistes no una genialidad de fola un historietista uruguayo y también venía la vaca aurora venía pipío que tan que era de garcía ferré que era una especie de pollito convoy con su caballo vídeo que ahí aparecía calculín se acuerdan de calcular ese chico sabio con ese pelo de libro sí 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 y también venía y esto por eso los quiero tanto ustedes que me dan la oportunidad de de nombrar a este señor que es gollo maceo que hacía solcito y la pícara sangrita que venía en la parte de atrás de la revista a un historietista que tiene unos personajes bárbaros y que creo que está un poco o no está un poco olvidado no se lo recuerda pero era un genio o sea que la revista andiojito mezclaba no sólo los personajes de garcía ferré sino que también mezclaba otro tipo de personajes de otros autores y otros dibujantes si con respecto a gollo gollo maceo creo que todo chico de los 70 80 y no sé si hasta 90 dibujamos el solcito con carita y con la nubecita por este señor que meto solcito así que está entre nosotros un pequeño homenaje para este señor que era muy muy talentoso quien no dibujó el solcito en el costado derecho de la hoja claro por supuesto viene de este lado me parece y que nos podrías contar de el personaje de anteojito y anteojito era era obviamente la cara de esta revista con una portada todo color y estaba con su tío antifaz y hacían unas aventuras con respecto a anteojito y antifaz ya entrando en un más en lo animado porque garcía ferré estaba en la historia pero más se inclinó a los dibujos animados anteojito y antifaz allá por el 72 salió largometraje fue el primer largometraje a color 100% argentino que era anteojito y antifaz mil intentos y un invento no sé si la y dos claro en esa época todavía se acabía películas blanco y negro no 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 había largometrajes argentinos de dibujitos había cortos se acuerdan que una vez hablamos de paturuzú sí claro y desglosando la revista quería hacer unos párrafos algunas cositas que tenía así como las propagandas de cocinas claro la invitación a pedirle a tus padres que te compren desde el trencito de mantecol que venía todo inundado de los personajes de garcía ferré pero no eran anteojito eran otros personajes a veces alguna y o la bananita dolca esa especie de bananita caribeña si alguna razón por ahí estaba el alfajor jorjito también más centrado en los 80 90 el alfajor suchar el suchar riquísimo incomparable el chupetín topolino también agrega y quiero hacer una mención a una propaganda que venía que era una delicia que era chocolatines jack porque aparte de venir el chocolatín con la jota esa con la carita venía toda la colección completa de todos los muñequitos que podías encontrar adentro ese chocolate te esperaba o sea que por lo menos en mi caso te podías quedar horas mirando esa colección de los personajes de garcía ferré o los personajes de titanes en el ring claro tengo un sobreviviente que es soy galera sobreviviente de esas épocas soy galera se ve bien muestre me acabé no enfoca nada esto acá tenemos que lee un joey galera un personaje de titanes en el ring que que te traía todo todos los personajes paraditos y lo podías mirar horas la verdad que era genial era una invitación a la que te compre perdón eran para mirar no eran para jugar no no claro pues son chiquitos no no para coleccionar y para comerte el chocolate obvio que rico el chocolate jack es rico no 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 terrible y bueno después bueno esta evolución del otro día hablaremos de la evolución del de esta golosina con los personajes que trae uno porque después empezó a flackear un poquito trae animalitos o los personajes de walt disney sigo bueno ahora trajo los simpson y superhéroes pero me parece que como no ya no salía en esa época porque bueno no dijimos cuando cerró anteojito y eso es un dato muy importante porque nosotros creemos que algunos creen que anteojito sigue estando y otros creen que anteojito cerró hace mucho para cuando cerró la revista anteojito y anteojito cerró por los tiempos y por la crisis en el 2002 porque los 90 tuvo un declive por los nuevos tiempos pero como un revival de los dibujitos en el canal de que lo pasaba no resurgió la venta no obviamente no a la par de lo que fue los 70 80 pero tuvo un rival un fuerte ventas pero después ya con los nuevos tiempos y otras revistas que empezaron a salir como genios y otra clase de que consumían los chicos bueno y la crisis y la crisis del papel claro y él no supo también quizás dólar a todo eso el dólar bueno que complicado no porque ya que hablamos de la competencia y billy que en billy que cerró hace poco también cerró también por la crisis por otra crisis digo como estas dos revistas que eran rivales una cerró por una crisis y otra cerró por otra no que básicamente son disimilares y justamente está este tema del dólar así que mira qué interesante que choquen las dos revistas sí sí sé que había un tema con los papeles porque con los cómics que consumía también sé que no se podían editar y cada vez se hacía más difícil pero bueno ya que hablamos de todo más o menos lo que traía dentro la revista hay otra cosa más que traía la revista por afuera que era que traía un juguete extra aparte de todo lo lindo que traía para el cole bueno historietas y todo lo que nombramos y las figuritas y las figuritas traía por afuera un juguete tipo por momentos topolín no sé si estoy diciendo una cosa prehistórica no 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 claro no sí sí o por momentos te traía una biblioteca para armar sí sí yo la tengo sí sí recuerdo una mano robótica que era una mano de plástico que se movía y vos la armabas en tu casa recuerdo un kit de espías que eran unos anteojos que podías mirar para atrás y hacía un montón de juguetes pero lo que más recuerdo es cuando llegaba navidad que el anteojito venía dentro de una bota de papá noel sí doblada dentro de una bota de papá noel venía la revista anteojito y por allá por los 80 en un momento vino este muérdago que tengo acá que es comprado de anteojito calculo yo que debe ser del 82 83 lo sacaste del arbolito lo trajiste por acá sí sí lo saqué a mi mamá del arbolito y hace un bastante año que está en la familia eso vino con la revista sí sí venía con la revista aparte de todo lo que traía y porque está teñida de blanco y celeste son los colores de la bandera que tenés ahí a la a tu izquierda porque anteojito estaba asociado a lo nacional y porque lo elegiste para este 9 de julio y porque traía todo para alcohol y cuando venía el 9 de julio 25 mayo día de la bandera ya aparecían anteojito con su delantal blanco carapela carapela con su bandera después traía cosas para el día pues eso para todo el año escolar que traía material y aparte te divertías porque leías historietas aprendías de historietas de otros historietistas aprendías de todo con anteojito claro sobre todo en estas fechas patrias bueno venían más caracterizados digamos los personajes con por ahí la carapela y todo pero si no durante el año digamos tenía contenido va siempre escolar contenidos sí sí todo para el colegio y la verdad que era una genialidad puede ser que había historietas de anteojito haciendo alusión a un prócer también se hablaban de los próceres en las historietas sí 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 hasta acordás sí creo que más para los 90 hacían como historietas de que hablaban en el aula o hablaban del prócer sí 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 no esta era una revista muy completa lamentablemente bueno no sé si los chicos de ahora la consumirían bueno hoy en día tenemos la contraposición de lo extranjero no también infiltrado que los 90 se empezaba a visualizar hoy en día ya en la música en las historietas en los superhéroes ya es como que bueno hay una en este momento todavía cuidamos no creo que estos personajes los cuidamos como nuestros sí sí también salieron personajes nuevos que estaban al estilo de anteojito se me ocurre decir por ahora que veía hasta hace poco hace unos años zamba claro de paca paca eso fue como un renacer no de la esteleta argentina y del dibujito argentino el dibujito al mejor estilo garcía ferré salvando la distancia no pero bueno con san martín ahí como un superhéroe explicándote la historia la verdad que estaban muy interesantes mirá que bueno se trató volverá a volver a samba y sus amigos volverán no sé si ojalá que vuelvan de algún momento porque no bueno qué lindo y tenés algún dato de color sí de color sí sí por supuesto esperando no porque le iba también anteojito en una época que hasta por momento llegó a tener historietas esponsoreadas o sea que podrías leer la historieta del pibe febito que era alusión a la suela febo sí 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 o podías leer a super estico por una cinta adhesiva que era una cinta adhesiva tipo scotch súper y hasta tuvieron su propia historieta se acuerdan de las perritas salchichas de bienísima sí bueno tuvieron su historieta en la revista anteojito mira o sea que estaba como como sponsor digamos de algunos productos algunos sí sí en los 80 creo que anteojito y tal vez ya que hablamos de titanes en el ring empezaron a surgir personajes esponsoreados no sé tiré titanes en el ring pero bueno en algún momento podría hablar si me dan sí como no una licencia ahí para una licencia sí bueno acá vemos que trae más cosas también no sólo las figuritas y no sólo enciclopedias sino que trae un montón de cosas más y te divierte si te divierte volver a este tipo de revistas ojalá por lo menos y ojalá que algunos con lo que hablamos hoy anteojito le haya tocado un poquito a una firma zona y una fibrita no de nostalgia nostalgia linda no obvio además de todo eso digo el contenido también es importante porque traía cuentos traía bueno estas figuritas o trae algo especial para la escuela como más allá de divertirte también te bueno te traía cosas necesarias no para la vida de uno sí sí la vida de los chicos claro y el lema creo que de garcía ferrera enseñar y entretener así que bueno si alguno quiere pispiar lo que fue la gran obra de este maestro con anteojito con el arguirucho antifaz y super hijitos la verdad hay muchas películas de edición nacional de verdad tenía en vhs que también es algo que no que no vamos y hablaremos en algún momento de toda esa firma en todas las películas hablaremos en algún momento de garcía ferrera ahora tengo las cartas las famosas cartas que compran los fanáticos para con todos los personajes con los personajes de la serie de la televisión claro no se compran estos convenios están sin están sin cómo se llama sin sin no están en cero kilómetros sin escrutar está claro bueno acá tenemos es que estas cosas no es para jugar es para tenerlas ahí no son cosas de los coleccionistas no para los super hijitos super hijitos cabos está hijitos y super hijitos cabos se transformaba ahora acá está la famosa cachabacha acá está cachabacha mira se ve ahí se ve lo cachabacha no se ve pero bueno sabe imitar alguna voz checho no no si yo no sé si imitar a la de larguirucho por ejemplo la de lucho profesor neurus bueno no me hagan hacer estas cosas que maravilla neurus que grande está buscando lo que conoce no va late viste como decías con las figuritas bueno neurus son personajes argentinos que no vean las manos para mostrar todos acá tenemos también toni bujía son coleccionales no hay muchos personajes lo vas a acordar todos y con qué nos vamos y nos vamos a ir ya que estuvimos un rato en el cole nos vamos a ir con una canción nacional no como una patriótica pero hecha por un prócer del rock nacional nos vamos a ir con el himno nacional argentino cantado por charlie garcía